Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro video con mucha información con respecto a dos casos que han estado sonando mucho en estos días, estamos hablando del caso de María Fernanda, que todavía hay muchísima gente interesada en saber cuál fue el final, si ya tienen algún sospechoso, cómo van las investigaciones, cómo van los avances con respecto a este caso, y el día de hoy les traigo información actualizada con respecto al tema. Y también vamos a hablar acerca de este tema de estos cinco jóvenes que desaparecieron allá en Lagos de Moreno en Jalisco, que las autoridades no han sabido qué es lo que realmente sucedió o por qué se llevaron a estos jóvenes, pero hay información actualizada, dicen que están dando unas imágenes, unos videos acerca de estos jóvenes, unas imágenes muy pero muy explícitas que evidentemente no se pueden enseñar. De estos dos temas es que les traigo la información. Vamos a comenzar con el tema de María Fernanda, acompáñenme a leer la nota. Muy bien, tenemos el tema de María Fernanda, gente, porque ya las autoridades, a pesar de que no han estado haciendo muy bien su trabajo, hay muchas inconsistencias, como por ejemplo el tema de que, pues no le querían dejar ver el cuerpo a los padres de María Fernanda. Todo mundo se estaba preguntando, pues, ¿qué están ocultando? ¿Por qué no se lo enseñan? ¿Por qué no quieren que los padres, con todo el derecho que tienen, pues reconozcan el cuerpo de su hija? Pero no, las autoridades dijeron que se iba a quedar ahí varios días. Bueno, acto siguiente, apenas el día de ayer anunciaron que ya tienen a un presunto sospechoso del fallecimiento de María Fernanda y en esta nota nos lo comentan. Dice lo siguiente. María Fernanda desapareció la noche del sábado 22 del mes anterior de una residencia estudiantil en la capital alemana, donde se hospedaba al realizar sus estudios de maestría en diseño de nuevos medios. La joven de 24 años de origen mexicana había egresado de la carrera de comunicación del tecnológico de Monterrey y en busca de su sueño de estudiar en Europa, viajó a Alemania sin saber el trágico final que le esperaba. Al tener conocimiento de su desaparición, sus padres viajaron hasta Berlín con la intención de sumarse a los trabajos de búsqueda. Sin embargo, este sábado 5 de agosto tuvieron que realizar la penosa tarea de reconocer su cadáver en la morgue luego de ser localizado por un transeúnte en las aguas del canal de Teldon. Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades informaron que le estaban dando prioridad al caso y con el curso de las investigaciones, detallaron que se había realizado la detención del presunto responsable. El detenido y principal sospechoso de la desaparición y posterior muerte de María Fernanda es un hombre de 41 años de edad, quien era vecino de la joven mexicana. Además, se dice que podría haber confesado el crimen, pero aún no se revela el móvil del asesinato. Se sigue a la espera de que el sujeto sea llevado ante un juez para acusarlo de manera formal por la muerte de la estudiante mexicana María Fernanda. Los padres y comunidad latina que radica en Berlín exigen justicia por el fallecimiento de la joven. Asimismo, agradecieron el apoyo de la Embajada de México, la universidad, los amigos y todos los voluntarios que se sumaron a las labores de búsqueda. Pues bueno, básicamente esta es la información que nos están brindando actualizada con respecto al tema de María Fernanda. Al parecer, pues las autoridades, a pesar de toda la situación media rara y las ciertas inconsistencias que han estado teniendo, pues bueno, ya tienen a un presunto sospechoso. Ahora, como dicen las autoridades, hay que esperar a que un juez evalúe el caso y pues que a este sujeto le den su sentencia. Vamos a esperar más información al respecto más adelante. Recuerden que las autoridades alemanas, pues lo han dicho, lo han mencionado, que no son de estar soltando información a cada rato. Son muy, pero muy cerrados cuando hay este tipo de situaciones. Incluso nos llegaron a hacer pensar que trabajan de la misma forma como trabajan las autoridades mexicanas, que simplemente intentan darle a tole con el dedo a los familiares, dándoles largas y largas. Y esto a nosotros, bueno, en lo personal, a mí me hizo pensar que la situación era tal cual, por el tema de que no le permitían a los padres, pues reconocer el cuerpo. Según esta información, los padres ya reconocieron el cuerpo de María Fernanda. Afortunadamente y para bien de los padres, pues bueno, ya hay un sospechoso que podría pagar muchos años en la cárcel por el crimen que cometió a María Fernanda. Como siempre, yo les voy a mantener informados conforme vaya saliendo más información al respecto de este tema. De todos modos, aquí en los comentarios déjame saber tu opinión al respecto. Y bueno, ahora sí vamos a platicar un poquito acerca de este tema que ha generado pues mucha duda, ha generado muchas preguntas con respecto a estos cinco jóvenes que desaparecieron allá en Lagos de Moreno en Jalisco. Se dice que ellos estaban saliendo de una feria y pues fueron levantados, se los llevaron. Y hasta hoy en día hay una información con respecto a que en redes sociales están dando imágenes y videos donde se le ve a estos jóvenes. Según la última información, al parecer estos cinco jóvenes ya no se encuentran con vida. Pero vamos a leer la nota para que entremos mucho más en contexto. Muy bien, esta es la imagen de los cinco jóvenes que pues desaparecieron. Y hoy en día, al parecer, y todo indica que ya no se encuentran con vida. Dice lo siguiente, la noche de lunes del 14 de agosto circuló en redes sociales una imagen y un video en donde presuntamente se puede ver a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, lo que dio paso a la especulación sobre su presunto hallazgo sin vida. Ahí está confirmado, ya no se encuentran con vida. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Jalisco no ha salido a confirmar o desmentir esta información. Roberto Olmelda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Adolfo, Miranda y Dante Hernández son los cinco jóvenes que desaparecieron el pasado viernes 11 de agosto cuando regresaban de la Feria Lagos 2023. Armando Olmeda, padre de Roberto Olmeda, aseguró que las autoridades de Jalisco no les han dado mayor información sobre el paradero de los cinco jóvenes, lo que ha llevado a amigos y familiares a manifestarse frente a la Fiscalía en las calles. Sobre el material que presuntamente recibieron los familiares, el señor Olmelda precisó No ocupo explicarles más. Yo dije que camisa blanca y no le veo camisa blanca a lo que me enseñaron. Ustedes ya lo vieron. ¿Todo lo que ustedes ven creen que se pueda crear o no? ¿O será verídico? Esa es la pregunta. Dijo en entrevista con Milenio Televisión. O sea que uno de los padres de uno de los jóvenes pues está diciendo que él les describió cómo iba vestido su hijo, que llevaba una playera blanca y las imágenes que le están mostrando o los videos que le han estado mostrando a la familia pues el padre dice, oye, yo te dije que mi hijo iba vestido de tal manera y ahí en ese video o en esa imagen el que supuestamente dices que es mi hijo no lleva la playera que te estoy diciendo, que era una playera de color blanco como que igual hay un gato encerrado en este tema, ¿no? Dice, en una fotografía que supuestamente se las habría hecho llegar a los familiares de las víctimas se puede ver a cinco jóvenes cuya identidad se desconoce hincados en lo que parece ser el patio de una casa las cinco personas que se muestran en la imagen tienen golpes visibles en la cara además de estar maniatados y tener cintas en la boca al menos dos de las personas que aparecen en la imagen tienen camisas blancas otros dos playeras negras y uno más viste una sudadera todos con pantalones de mezclilla la periodista especializada en crimen organizado, Karina Velasco señaló a través de su cuenta de Twitter que el supuesto video filtrado muestra a cinco personas siendo obligados a hacerse daño entre ellos con objetos que van desde una piedra hasta un cuchillo pese a que este material ha circulado en redes sociales por varias horas, al momento la fiscalía no ha dado información oficial sobre el caso ni ha negado la veracidad de los audiovisuales el gobernador del estado, Enrique Alfaro, tampoco se ha pronunciado al respecto estamos en el filo de la navaja, estoy muy preocupado la gente está esperando a que salgamos y la verdad no hay mucho que hacer en el sentido de que digo yo ¿qué hago? yo quiero que hagan su trabajo, la fiscalía que los encuentren, ni ellos no saben contestar ¿dónde están los cinco jóvenes? ha comentado Armando Olmelda de acuerdo con lo narrado por familiares los cinco hombres fueron a la Feria Lagos 2023 pero desde la noche del viernes 11 de agosto se perdió toda comunicación con ellos por lo que aquel sábado fueron levantadas las denuncias por su desaparición la última vez que fueron vistos o que se supo algo sobre los jóvenes fue alrededor de las 23 horas cuando iban a bordo de un Jetta de color blanco Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco dio a conocer que los jóvenes se trasladaban a bordo de dos vehículos uno de los cuales ya fue localizado el vehículo estaba estacionado en condiciones aparentemente normales regulares muy próximo a la zona donde los avistaron por última ocasión explicó a los medios por otro lado, Méndez Ruiz ha asegurado que la fiscalía busca agotar todas las líneas de investigación posibles para hallar el paradero de los jóvenes también se han solicitado registros de cámaras de seguridad y se buscan testigos que puedan aportar más información en tanto, el domingo 13 de agosto familiares y amigos de los cinco jóvenes se congregaron a las afueras del estadio en donde se jugó la semifinal de la Copa Jalisco para exigir a las autoridades que agilicen su trabajo pues básicamente gente, esta es la información que está rondando con respecto al tema de estos cinco jóvenes desaparecidos que según la información que acabamos de leer se dice, se dice que estos jóvenes ya no se encuentran con vida eso es lo que se está diciendo pero las autoridades no han salido a confirmar y mucho menos a desmentir de que esto sea verdad solo lo único que hay en este momento lo único que le han hecho llegar a los familiares de estos jóvenes es esas imágenes y esos videos que están andando en las redes sociales mientras las autoridades según ellos quieren abarcar todas las líneas de investigación posibles para poder informar qué es lo que realmente le sucedió a estos jóvenes ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees que haya sido de estos jóvenes? ¿Tú crees que estos jóvenes sigan con vida? ¿O realmente consideras tú que hay una grande, grande probabilidad de que estos cinco jóvenes ya no se encuentren con vida? y la pregunta sería ¿Por qué? ¿En qué estaban metidos? ¿O simplemente los eligieron? ¿Se los llevaron? ¿Y acabaron con su vida? Aquí en los comentarios déjame tu opinión al respecto de este tema Pues nada gente, yo con esto concluyo el video del día de hoy muchísimas gracias por haberme escuchado gracias por haberme acompañado ya saben ustedes, si el video te gustó compártelo con tus amigos suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo nos vemos en el próximo video Bye Bye gente